con esta jornada despertina en este encuentro internacional de educación en ingeniería cofi 2023 vamos con este conversatorio ingeniería al 2035 vamos por el buen camino para darle inicio invitamos a la ingeniera loreto valenzuela de la pontificia universidad católica de chile asimismo también invitamos a la ingeniera marcel hernández de la universidad de los andes para dar inicio al conversatorio con la moderación de los ingenieros olga patricia chacón arias presidente de acofi y julián arellano ocho vicepresidente de acofi asimismo también nos acompañan nora villegas decana de la ingeniería diseño y ciencias aplicadas de icf y ceci como lo mencionábamos esta mañana entre los planes de trabajo de acofi estamos llevando a cabo una mirada prospectiva de la ingeniería al año 2035 en el mes de marzo del presente año en nuestra asamblea tuvimos una primera interacción entre lunes y martes con las decanas y decanos también abordamos algunos temas y hoy tendremos una fuerte interacción con todos los participantes de este encuentro la propuesta de esta jornada es tener una conversación amena con nuestros expertos invitados que permita tener elementos de valor para la construcción de la prospectiva al año 2035 y cuestionarnos si vamos por el camino correcto vamos por el camino indicado sin más preámbulos ingeniera olga y julián iniciamos esta actividad adelante bueno muchísimas gracias vamos a iniciar esta actividad que quisimos hacer de la manera más interactiva posible nos falta uno de nuestros panelistas centrales que ya viene en camino está por ahí entre en un vehículo anfibio pero ya 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 está cerca es el ingeniero jaime bonilla que ya ustedes escucharon esta mañana él va a estar aquí con nosotros para compartir también sus experiencias acerca de este tema bien ustedes recordarán que ya hemos venido hablando en varias ocasiones del tema a cofi se ha propuesto la tarea de hacer un ejercicio de prospectiva podemos decirlo así para hablar de ingeniería en el año 2035 si ustedes recuerdan algunos de los que están acá sentados en la asamblea en yopal aplicamos unas les les hicimos algunas preguntas entre las gente en las que ustedes nos daban sus opiniones de acuerdo a lo que conocían acerca de las instituciones en las que son decanos y decanas y hemos utilizado esas respuestas para empezar con el ejercicio de que le presentaremos la fase a hoy el ejercicio este ejercicio es de largo no diría largo aliento pero si es de mediano plazo no es fácil conseguir hacer este estudio llegar a conclusiones adecuadas pensando en el año 2035 cuando ahora vemos que no sabemos más o menos que pueda ocurrir en dos meses pero estamos haciendo un ejercicio intentamos que sea lo más juicioso entonces hemos dividido esto que vamos a hacer hoy en tres partes inicialmente estos este resumen de resultados es lo que les hablaba que hicimos en yopal muchos de ustedes nos pidieron incluso las respuestas ese mismo día les prometimos enviárselas así lo hicimos pero aquí vienen no solamente las respuestas que obtuvimos sino también como como tratar concluir y ir un poco más allá de sólo mirar las respuestas en un en una segunda parte pues habrá por supuesto un conversatorio con quienes nos acompañan aquí en el escenario escuchándoles también sus puntos de vista desde sus instituciones las tres muy reconocidas por nosotros conoceron esos puntos de vista y finalmente es contarles que adicionalmente hace poco tiempo hicimos también una una aplicación de unas de preguntas unas encuestas que muy amablemente nos ayudaron a responder algunas universidades creo que tenemos allí la lista de quienes nos ayudaron cuando llegamos a la tercera parte de acuerdo entonces vamos a ver hoy fue una carrera maratónica con la que llegamos a esta tercera parte y desde ya agradecerles a todos los que nos nos ayudaron a conseguir esta información porque van a ver lo valiosa que se va a convertir en este ejercicio bueno creo que es mi turno ahora yo bueno como justo holga les decía vamos a tratar de que esto sea lo más interactivo posible precisamente por eso tenemos tres moderadores tres panelistas de lujo ya les prometo que va a venir el tercero dos espectaculares y como le vamos a poner y dijimos que era interactivo vamos a a ponerle tareas a todos entonces esto está totalmente en vivo así que a las panelistas por favor atentos a lo que vamos a ir presentando porque nuestra conversación va a girar en torno a lo que vayamos presentando sí y luego interactuamos con ustedes seguramente en varias de estas sesiones también tuvieron la oportunidad de aplicar respuestas en diferentes herramientas en mente y etcétera etcétera lo cual ya es como como bien tradicional y esperamos también encontrar información obtener información por parte de ustedes que también alimenta un poco la discusión porque el ejercicio que estamos planeando desde a cofi es precisamente colaborativo y construido entre todas las personas que hacemos parte de esta comunidad entonces para empezar y si esto me ayuda yo creo que esto debería empezar ahí empezar vamos a empezar como bien no lo decía nuestra presidenta nuestra presidenta eh estábamos nosotros eh interesados en resumir lo que nosotros logramos en la asamblea de yopala básicamente empiezo diciéndoles que fueron 76 respuestas que nosotros eh eh recibimos ese día y a partir de esas respuestas lo primero que nosotros hacíamos era preguntar sobre una serie de tendencias y tecnologías que pudieran impactar los programas de ingeniería y la educación y la educación en ingeniería en general y a partir de eso le preguntábamos a todas las personas que estaban participando ese día las 76 personas si lo identificaban como una oportunidad o como una amenaza y voy a comentarles ahora básicamente cuáles eran las mayores oportunidades y para ello voy a hacer tándem con Nora Villegas entonces Nora va a empezar a contarles un poco qué fue dale Nora listo entonces en Yopal lo que hicimos los asistentes fue clasificar estas tendencias y tecnologías en oportunidades y amenazas miren voy a arrancar con la primera enfoque práctico claramente el 100% de los asistentes manifestaron que una tendencia importantísima en la educación de nuestros ingenieros era el enfoque práctico esto pues va muy de la mano de lo que hemos estado conversando el día de hoy en diferentes actividades y es cómo vamos a asegurar la relevancia de la formación de nuestros ingenieros haciendo que ellos estén trabajando permanentemente desde sus currículos en experiencias de aprendizaje significativas aplicadas que combinen las diferentes modalidades que puedan existir la segunda de ellas más votada fue trabajo en equipos multidisciplinarios es decir la educación en ingeniería debe considerar la multidisciplinaridad y como desde la multidisciplinaridad abordamos problemas complejos el 98% lo identificó como una gran oportunidad también sin lugar a duda el big data o la analítica la mayoría estuvieron de acuerdo en que era una una oportunidad y como todas las tecnologías pues aquí está no sólo que esté presente en las competencias en las competencias o la formación de nuestros ingenieros sino también cómo usamos estas tendencias para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje para conocer a ese profesional que estamos formando y llegar a esa aspiración de poder saber individualmente cómo va cada persona en el desarrollo de sus competencias y de acuerdo a eso pues que pueda seguir avanzando en el currículo bien la cuarta más votada comunicación efectiva los ingenieros deben saber comunicar de diferente manera pero cómo incluir eso dentro de los currículos las micro credenciales justo hace un rato tuvimos un una reunión bastante interesante acerca del tema allí la marcan como oportunidad el 97% y hablábamos hace un rato de lo importante que era que tuviéramos nuestros currículos basados en competencias que fueran muy relevantes desde el punto de vista de lo que el sector real necesita de nuestros ingenieros y pues que las micro credenciales simplemente iban a ser un algo que estamos articulando a esta formación pertinente y basadas en competencias que vamos a que tenemos que asegurar para completar el top seis de oportunidades llegamos a interculturalidad loreto justo antes me decía voy a echar al agua loreto decía oye que chévere en colombia que ustedes tienen como tanta diversidad dentro dentro de su país cada uno es como un embajador un gran embajador de su región y eso lo hace como como bien interesante y la ingeniería definitivamente no es ajena a todos estos a todos estos espacios y nosotros hemos hablado casi que frecuentemente de cómo desde la ingeniería impactamos nuestros problemas locales pero también considerando el carácter global entonces la interculturalidad aparece como algo importante también dentro de esas tendencias y tecnologías que se identificaron en ese ejercicio que hicimos en yopar ah llegó jaime bueno jaime bienvenido venías en carro a un frío dijeron por allí bien ok continuamos ahora las mayores amenazas bueno definitivamente la incertidumbre del contexto laboral muy agudizada por tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial por supuesto que fue identificada como como una amenaza para para el futuro de nuestros ingenieros la segunda el entorno político colombiano estábamos por supuesto en un contexto nacional el 40 por ciento la identificó como una oportunidad pero el 42 por ciento como una potencial amenaza no voy a decir mucho más de eso dale dale para adelante bueno cuál quieres que haga la homologación no tradicional o la inteligencia artificial escoge dale bueno la inteligencia artificial entonces pues allí el 74 por ciento lo marca como una oportunidad algunos como una amenaza definitivamente puede verse como como ambas cosas yo creo que definitivamente tenemos que verlo como una oportunidad y la oportunidad aquí es como nosotros vamos a desarrollar en nuestros profesionales en ingeniería la capacidad de articular estas herramientas de inteligencia artificial a su quehacer disciplinar para que el enfoque de nuestros ingenieros pues sea justamente en esas actividades que que agregan valor que la inteligencia artificial no puede ser no puede hacer pero definitivamente es un hecho que como ingenieros tenemos que desarrollar la capacidad de trabajar con estas herramientas bien otra muy particular es la homologación no tradicional para cerrar el top 4 de amenazas que fueron identificados el 29 por ciento de los participantes la identificó como una amenaza y llama poderosamente la atención precisamente que aparezca esto de las homologaciones no tradicionales sobre todo con la irrupción de nuevos jugadores dentro de el terreno de la educación y la formación entonces nosotros cuando cuando empezamos a ver esto es bueno que pasa con con las ofertas virtuales que pasa con las ofertas de las mismas micro ser credenciales y cómo eso lo vamos a incorporar dentro de nuestro programa de ingeniería y por supuesto es algo que dentro de las facultades de ingeniería debemos tener en cuenta continuamos 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 yo quisiera agregar algo allí julia en la homologación no tradicional y es pues nuestros reguladores nosotros somos ingenieros lo nuestro es solucionar problemas innovar y yo creo que tenemos que decididamente encontrar la manera de de innovar en la manera como estamos formando a nuestros ingenieros y y ver cómo cómo podemos lidiar con el tema de los reguladores para para seguir avanzando en estas innovaciones bien después de haber identificado entonces oportunidades y amenazas les preguntamos estas mismas tendencias y tecnologías cómo veíamos eso en el contexto colombiano es decir qué tanta capacidad de implementación veíamos nuestras instituciones frente a estas tendencias y tecnología en un horizonte de cinco años qué resultó de todo esto básicamente una serie de fortalezas y algo que hemos nosotros identificado como debilidades o básicamente como dificultades cerra la palabra gracias dentro de o frente a estas tendencias o tecnologías en el contexto colombiano entonces empecemos por la primera de ellas bueno las micro credenciales en la mayoría de las personas en yopal dijeron que era una algo que podíamos implementar en el corto plazo yo creo que aquí hay hoy veíamos que había diversidad de posiciones al respecto pero básicamente si seguimos avanzando en asegurar que nuestros currículos estén basados en competencias y seguimos asegurando esta interacción con la industria con el sector real creo que hay creemos que hay muchas oportunidades para que avancemos en el tema de micro credenciales y las integremos como una manera de señalizar mucho más rápido pero las mismas competencias que nuestros ingenieros están desarrollando en sus currículos a lo largo de nuestros programas la segunda de ellas aprendizaje basado en retos entonces el 93% declaró que estaban listos en los próximos 5 años para poder realizar actividades de aprendizaje basado en retos trabajo en equipos multidisciplinarios igualmente 91% esto debería suponer que entonces nosotros en nuestras universidades y en nuestros currículos ya estamos desplegando estrategias de aprendizaje que incorporan estas fortalezas y si queremos que nuestros ingenieros aprendan a trabajar solucionando problemas complejos problemas reales pues definitivamente el trabajo en equipos multidisciplinarios es importantísimo bien, cuarta interculturalidad nuevamente también parece que lo vemos como una de las fortalezas ya de los programas de ingeniería en Colombia el 89% declaró que era precisamente una de esas tendencias que podíamos adoptar en los próximos 5 años conversando con algunos identificaba que en el tema de Big Data la mayoría de gente se refería a que ya en sus universidades estaban listos o estaban próximos a desarrollar trabajar estas tecnologías en la formación de los ingenieros pero yo creo que más allá de trabajar las tecnologías en la formación de nuestros ingenieros es como también nosotros desde las facultades de ingeniería aprovechamos estas tecnologías para potenciar la formación y las experiencias de aprendizaje de nuestros ingenieros bien, cerramos este grupo con investigación entonces definitivamente la investigación que se hace desde cada una de las facultades de ingeniería y desde las universidades que seguramente respondieron a esta encuesta que realizamos nosotros en la asamblea encontraron como que era posible incorporarlo dentro del currículum y la formación de nuestros ingenieros pasamos a las dificultades bueno aquí tenemos unas tecnologías que también estaban listadas como la computación cuántica, sistemas autónomos yo creo que se marcaba como dificultad porque no necesariamente son temas que estamos abordando ya en nuestras facultades la computación cuántica en particular hay muy poco que se está haciendo en Colombia entonces pues lo identificaban como que todavía no estaban muy listos pues para empezar a trabajar estas tecnologías en la formación de nuestros ingenieros había un conjunto de tecnologías en la lista que teníamos que clasificar y dentro de esas estaba la computación cuántica y los sistemas autónomos bien, aparece nuevamente el entorno político colombiano y el contexto laboral incierto que también aparecían antes en la discusión como una de las posibles amenazas que nosotros encontrábamos y que identificaban en nuestros programas entonces no, yo creo que avanzamos por temas de tiempo Nora si, si, pues la homologación no tradicional y la alta flexibilidad curricular puede ser vista como ambas cosas pero cuando la vemos como una amenaza está muy relacionado con nuestros reguladores somos altamente regulados no tenemos el mismo escenario que cualquier plataforma u otro actor de la educación y por eso se puede plantear como una dificultad bien, entonces habiendo recorrido esto nosotros como última parte de ese ejercicio que realizamos en Yopal le pedíamos a los participantes en ese momento que priorizaran estas tendencias y tecnologías pensando en lo que nosotros tenemos en mente del ejercicio de perspectiva de ingeniero en el año 2035 entonces les dijimos listo, teniendo todas estas tendencias y tecnologías por favor priorícenla como aquella que sería la más relevante para los programas de ingeniería en el año 2035 y resultó lo siguiente voy yo, empiezo yo listo entonces lo que hicimos y como por supuesto tenemos ese espíritu ingenieril medio ñoño cuantitativo yo que sé, por eso aparecen unas probabilidades entonces me da culpa de eso entonces había que calcular probabilidades de que se eligiera esa tendencia o esa tecnología como aquella que iba a ser la más importante entonces con el 14% de las selecciones el aprendizaje basado en retos es identificado como la tendencia que tiene el mayor impacto dentro de todas las que estaban disponibles seguida y voy a leer aquellas que tienen hasta el 4% rápidamente y te dejo después las que están en la parte de abajo pensamiento crítico enfoque práctico aquí aparece algo que también está muy en boga sostenibilidad innovación y emprendimiento micro credenciales en este aspecto aparece la flexibilidad curricular a pesar de que era identificado como una debilidad por supuesto era importante para la formación de los ingenieros el trabajo en equipos multidisciplinarios la solución de problemas complejos un tema fundamental que de hecho ha sido uno de los estratégicos dentro de ACOFI diversidad de inclusión y por último adaptabilidad precisamente considerando todas las incertidumbres que enfrentamos en Colombia y bueno en el extremo opuesto de estas tendencias tenemos varias tecnologías de pronto para ciertos ingenieros a mí me sorprende un poquito que tecnologías como la ciberseguridad no hubieran sido priorizadas por ejemplo para los ingenieros de tecnologías de computación entonces básicamente pero es entendible que en el ejercicio se priorizó las tendencias que tienen que ver como con estrategias educativas estrategias de innovación competencias más profesionales o comillas blandas y no tanto las tecnologías entonces nos aparece la ciberseguridad la realidad aumentada aparece la homologación no tradicional como no priorizada y bueno de nuevo muchas tecnologías como la computación cuántica los gemelos digitales y los sistemas autónomos en el ejercicio había como una mezcla de tendencias que pueden ser incorporadas en el ejercicio de formación de nuestros ingenieros con tecnologías y estas tecnologías pues se pueden ver tanto si nuestros ingenieros tienen que desarrollar la capacidad de trabajar con estas tecnologías o para varias de ellas como nosotros podemos aprovecharlas para potenciar las estrategias de enseñanza aprendizaje que vamos a tener en nuestros programas de ingeniería ok y ahora seguimos a la segunda componente de nuestro ejercicio de hoy y ahí ustedes ven la pregunta ¿qué opinan nuestros panelistas? tenemos tres panelistas de lujo y ahora los voy a empezar a poner en aprietos ellos no conocían esta información a priori entonces yo quisiera comenzar preguntándoles ¿qué opinan o qué opinión les merece este ranking y con qué se quedaron al ver esto? entonces ahí tienen cada uno un micrófono ahí me pidió la palabra si lo veo con esto pero dale por favor préndelo suba y dale pues cuando salió antes de que saliera el aprendizaje basado en retos dije lo natural es que yo voy a decir aprendizaje basado en retos porque es lo que estamos trabajando en el TEC de Monterrey y fue un ejercicio que iniciamos hace más de 10 años es fundamental pero luego viene aquí la microcranialización y viene escuché hace un momento la importancia que tienen los reguladores entonces yo lo que digo es que el regulador a veces lo vemos como que está en contra del cambio pero debemos incorporarlo en la planeación del futuro para que se dé cuenta de que lejos va a regular pero que sea una regulación nacida intelectualmente bien capturada para que puedan ver que efectivamente lo que están regulando ha dejado en ocasiones de ser relevante entonces yo sí considero importante en ese momento de los retos para decir espérate ¿qué estás haciendo? enseña matemáticas profundas y bueno si es bueno saberlo pero en qué contexto hay que considerar cómo está moviendo el mundo y la rapidez con que cambian las cosas entonces yo diría que el aprendizaje casado en retos definitivamente es parte de la filosofía que tenemos en nuestra universidad en el TECA Monterrey pero sí buscaría que fuera aceptado por los reguladores ¿verdad? sí y que también la industria se acercara a entender esto o sea yo yo este creo que tener a gente en la industria sentada aquí para que escuchara este sería una una cosa hacer para el próximo año es decir aquí va a estar en medio de todos la industria ¿verdad? sí los capitanes de industria de aquí para que escuchen lo que está pasando y los reguladores y que sea una reunión de intelectuales los académicos ¿verdad? con estas personas que te regulan y las que te aceptan al estudiante egresado para que esto ocurra es lo que yo compartiría con ustedes gracias muchas gracias Juliana bueno muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de conocer esta encuesta este análisis de primera fuente yo voy a ser un poquito más disruptiva y lo que voy a decir tiene sentido hasta un cierto dos aspectos que aparecen en la encuesta que me parecen muy importantes uno a mí me alegra y no me sorprende que las herramientas aparecieran tan bajamente priorizadas porque al final son herramientas la ciberseguridad la inteligencia artificial el big data son son distintas set de herramientas y set de áreas donde hoy día estamos con necesidad de avanzar porque porque son más nuevas pero de aquí a cinco años van a haber otras cosas nuevas que hoy día no visualizamos por lo tanto pensar que tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo en un área disciplinar porque hoy día nos hace falta es muy importante hacerlo para el hoy día pero puede que para el 2035 lo importante no sean esas por lo tanto no solo no me llama la atención que eso estén en la priorización más abajo sino que me alegra que estén en la priorización más abajo por otro lado las dos principales oportunidades y me quiero quedar con esas dos con lo que quiero comentar que eran el enfoque práctico y el trabajo en equipos multidisciplinarios yo creo que lo que tenemos que pensar es mucho más holístico que tratar de transformar a él o la ingeniera en un set de atributos y un set de cajitas donde tenemos que llenar cosas si nosotros seguimos pensando que nuestros profesionales y eso puede ser ingeniero sociólogo periodista puede ser cualquier profesión que nuestros profesionales son una biblioteca donde vamos a poner libros y cada libro es una herramienta o cada libro es un reto o cada libro es un curso o cada libro es un currículum o cada libro es una micro credencial creo que estamos desaprovechando una oportunidad muy grande de mirar a la persona como un ente complejo que es capaz de tomar ese material y transformarlo en una cosa común y creo que eso es algo que es el gran reto y espero que no al 2035 sino que al 2030 de mirar al estudiante de ingeniería y mirar al ingeniero y a la ingeniera como una persona compleja completa multidisciplinaria y que por un lado tiene un conocimiento técnico de base muy fuerte de excelencia de conocimiento que no no estoy diciendo que no lo sea eso es la línea base o sea uno tiene la biblioteca se leyó todos esos libros pero la pregunta es so what y en ese so what nosotros estamos empezando una reflexión en la católica liderada muy fuertemente por el director de educación e ingeniería Jorge Bayer que tiene que ver con pensar en el ingeniero o la ingeniera consciente aquel persona que se conmueve y se conmueve con los problemas que tiene la sociedad no es que trabajo con un proyecto real porque me va a servir para aprender algo me va a servir para aprender muchas cosas pero lo hago porque me conmueve porque me importa porque se me paran los pelos de emoción cuando veo que lo que yo hice hice un sistema de tratamiento de agua y una población que antes no tenía agua ahora tiene agua potable me conmuevo me emociono una persona capaz de emocionarse donde las emociones del aprendizaje no son dos hemisferios separados donde uno dice voy a tomar cursos del área de las ciencias sociales y voy a pensar en el lado de allá del cerebro y voy a por otro lado tomar las matemáticas y los cálculos por el otro lado del cerebro es simultáneamente tratar de ver la integralidad con un compromiso ético muy fuerte que me dolió que no pareciera nada de eso y con una vinculación interdisciplinaria con disciplinas distintas y sobre todo de las humanidades las ciencias sociales y las artes yo creo que cada vez la diferencia entre las disciplinas va a ser mucho más borrosa vamos a ser expertos en cosas pero en el que hacer vamos a trabajar tan juntos que va a ser más difícil decir yo soy el ingeniero que trabajo con el sociólogo o con el antropólogo sino que somos un equipo de trabajo donde yo sé mucha matemática y tú sabes mucho de la antropología pero no es que yo sea distinto en el enfoque del problema también me gustó el tema de la interculturalidad porque creo que eso tiene mucho que ver con eso y ahí quedo bueno pues yo creo que voy a ser aún más disruptiva porque yo sí llegué aquí Luis Alberto no me no me dijo nada sobre la dinámica yo estoy aquí reemplazando a mi decana a mi jefe yo soy vicedecana además de asuntos estudiantiles no académica o sea yo trabajo por el bienestar y el éxito estudiantil entonces dije no pues muy interesantes las preguntas yo me voy a preparar porque voy a tener unos compañeros panelistas que son decanos por un lado de dos instituciones muy reconocidas y un público maravilloso que seguramente va a preguntar un montón de cosas entonces dije no como de cero sin conocer nada de esto como me imagino yo ese ingeniero del 2035 y cómo va a ser ese aprendizaje en nuestras aulas entonces me fui a buscar algunas fuentes de información y la primera que consulté fue la organización para la cooperación económica y el desarrollo que tiene varios frentes de trabajo uno de esos es en educación y planteaban las competencias o ella explica muy bien las competencias globales de los profesionales también de acuerdo de cualquier disciplina no solamente ingeniería para que esos profesionales puedan identificar y desarrollar habilidades que impulsan mejores empleos mejores vidas generen prosperidad y promuevan la inclusión social que yo creo que es algo que nos preocupa a todos los educadores y a todas las instituciones colombianas y del planeta en este punto de la historia que es bien particular porque estamos frente a unos retos de cambio climático que ya no podemos ignorar esto es real que no hemos alcanzado los compromisos de reducción del calentamiento global que en noviembre pero se va a conocer en enero este año nos aplastó el chat GPT y esto nos tiene un poco en pánico en las aulas de clase que estábamos en pandemia hace dos años y pensamos que eso era como lo peor que nos podía pasar pero nunca nos imaginamos que al final nos íbamos a acostumbrar a dictar las clases de manera remota el mayor estrés nuestro o por lo menos hablo personalmente como profesora porque yo también soy profesora de ingeniería era evaluar a distancia y ahora me encuentro con chat GPT en mis clases entonces tengo el estudiante al frente pero tiene chat GPT a su disposición para resolver los problemas y me cuestiona como educadora yo porque estoy aquí yo sentado usted porque me está enseñando esto yo porque estoy aprendiendo esto si yo le hago la pregunta chat GPT y me saca la solución entonces creo que teníamos unas preguntas hace tres años queríamos conocer las respuestas y nos cambiaron completamente las preguntas porque nos llegó una pandemia porque no logramos reducir el aumento de la temperatura ni la emisión de gases porque nos cayó la inteligencia artificial que la veíamos muy lejos y nos cayó y esto no va a parar entonces las preguntas nos cambiaron y nos quedamos sin respuesta entonces ahí dije no está complicada esta pregunta de la ingeniería en el 2035 y qué va a pasar con nuestros estudiantes y las aulas de clase entonces dije no pues voy a mirar esto de la organización para la cooperación económica y el desarrollo porque creo que a todos nos preocupa el planeta porque nos preocupa el bienestar porque nos preocupa no solamente la productividad que sabemos y digamos que nuestras empresas sean más productivas que esto incentiva el consumo y que esto va en detrimento del planeta y me encuentro allí con cuatro competencias globales fundamentales o sea que están planteadas como las competencias en las que debemos trabajar en nuestros futuros profesionales no está específicamente en el área de ingeniería pero que me parece que aplica sobre todo para los ingenieros la primera es la capacidad de investigar el mundo esto como una competencia que deben tener nuestros profesionales en diez años y es esa capacidad de examinar críticamente cuestiones como la pobreza el comercio la migración la desigualdad la justicia ambiental los conflictos las diferencias culturales y los estereotipos la segunda dimensión es reconocer las diferentes perspectivas entonces la capacidad de comprender y valorar diferentes perspectivas y visiones del mundo la tercera es la capacidad de comunicar efectivamente las ideas entonces es la capacidad de interactuar positivamente con personas de diferentes nacionalidades procedencia social origen étnico religioso diferencia de géneros y por última la cuarta dimensión que se basa en las anteriores es esa capacidad o esa voluntad de tomar acciones o sea de actuar de manera constituida para abordar cuestiones de sostenibilidad y bienestar con esos cuatro entonces yo empecé a mirar aquí rapidísimo a tomar las notas en el teléfono a tomar las fotos cuando no alcancé y encontré una cantidad de palabras claves que ahí se llaman en una diapositiva se llamaba tendencias en otra herramientas en otra no importa cómo se hayan llamado porque estaba en la misma diapositiva el conflicto ¿qué? la situación política colombiana con la inteligencia artificial bueno no importa lo que me llamó la atención muy positivamente es que encuentro ahí una lista de palabras que le pegan a esto a esto que esta organización mundial en la que participa de la cual son miembros muchos países resaltan como las competencias fundamentales que debemos desarrollar en nuestros estudiantes entonces por ejemplo el aprendizaje basado en retos pues esto tiene que ver con la solución de problemas de la vida real entonces es el momento donde el estudiante se enfrenta no a desarrollar un problema que viene en un papel en un libro que posiblemente se escribió hace varias décadas sino un problema real que afecta a una persona de nuestra sociedad y eso hace que el aprendizaje y el ejercicio de la ingeniería tenga un sentido cuando hay una persona al frente que le pone al estudiante llamémoslo cliente real un reto porque tiene una dolencia y el estudiante está forzado a pensar primero a escuchar a esta persona segundo a ser capaz de comunicar con esa persona después proponer una solución que satisfaga que resuelva esa necesidad y al mismo tiempo que el estudiante sea capaz de darse cuenta que no lo va a lograr solo que tiene un semestre porque nosotros funcionamos por semestres entonces que tiene un semestre eso tiene un tiempo limitado que no lo va a lograr ni se puede comprometer eso es tan valioso como una clase de cálculo diferencial sin decir que las matemáticas pues por supuesto que son fundamentales bueno lo otro el pensamiento crítico pues esto sí le apunta directamente a todo la competencia global de ser capaces de investigar el mundo la sostenibilidad entonces es otro de los puntos que aparecía ahí como una tendencia con altísima prioridad después del enfoque práctico que para mí va muy de la mano con el aprendizaje basado en retos es la sostenibilidad y esa preocupación porque las soluciones tecnológicas que generen nuestros futuros ingenieros tienen que sí o sí ser sostenibles porque esto ya no es simplemente una un deseo altruista es que si las soluciones tecnológicas yo voy a hablar desde la ingeniería de sistemas porque yo soy ingeniería de sistemas que está relacionada justamente con la inteligencia artificial si nosotros esas soluciones no las pensamos de manera sostenible pues es que en algún momento pienso yo yo le pregunté a ChatGPT si eso podía pasar y me dijo que sí yo le pregunté que si bueno primero le pregunté que cuáles eran los metales que se necesitaban para producir todos los computadores y me dio la lista del más importante al menos importante y el primero fue el silicio yo le pregunté si el silicio se podía acabar y me dijo que sí entonces vamos a seguir consumiendo recursos de esta manera y cuando se nos saca el silicio pues acabó el ChatGPT y cuando no tengamos la energía para mantener esta cantidad de computadores prendidos para poder entrenar modelos de lenguaje como ChatGPT entonces ¿qué vamos a hacer? si todos los esfuerzos los estamos invirtiendo en crear esa tecnología sin pensar en el impacto que tiene esto en el planeta y nos estamos consumiendo los recursos del planeta pues es que nos estamos haciendo harakiri entonces todos los ingenieros no solamente los civiles y los ambientales tienen que ser capaces de medir el impacto de las soluciones que propongan y eso estaba ahí la sostenibilidad bueno luego venía innovación y emprendimiento que por supuesto también creo que es fundamental si nosotros preparamos ingenieros únicamente para un mercado laboral pensado en la empleabilidad pues es que estamos dejando de lado un espectro muy amplio de posibles futuros profesionales que nuestros estudiantes actuales ya contemplan no todos los estudiantes quieren hacer dinero no todos los estudiantes como pasaba tal vez hace un tiempo quieren ir a trabajar a las grandes multinacionales tenemos una población estudiantil bastante importante y sobre todo los más chiquitos las nuevas generaciones que lo que más los motiva es impactar positivamente o sea ellos quieren crear quieren innovar quieren impactar quieren cambiar el mundo quieren cambiar el planeta y esto ellos ya empiezan a ver que tal vez con una multinacional petrolera no me voy a meter en temas difíciles pero quiero decir que una multinacional no necesariamente es compatible con esos deseos tenemos también estudiantes que quieren ser que quieren trabajar como voluntarios por ejemplo entonces creo que esos espacios son muy importantes ahora como no conocía esta lista pues digamos que me voy con un poquito de tristeza un poquito de tristeza y un poquito como el mal sabor de no ver en ninguna parte las preocupaciones como por los problemas globales pero vendrá más adelante no exactamente es que justo justo Marcela acabas de tocar un punto muy interesante y voy a tratar de parafrasear lo que decías cambiando las preguntas y dado que nos están cambiando las preguntas yo los voy a poner un poco en aprietos también y dentro de los aprietos que quiero colocarlos a ustedes es básicamente ustedes vieron allí que apareció que desde la experiencia de sus instituciones ustedes creen que nos pueden contar que definitivamente debe aparecer en la lista y no está y voy a cambiar también lo siento Jaime bueno ese es el poder del moderador entonces vamos a empezar con Loreto ahora entonces para que podamos aprender que les podemos contar a todo el público a todos nosotros que deberíamos nosotros pensar en esa ingeniería 2035 o quizás 2030 o como sea pero que desde la experiencia de institución esto lo hizo el TEC esto lo hizo la Católica esto lo hizo la Universidad de los Andes o esto lo está haciendo la Universidad de los Andes o lo quiere hacer y lo deberíamos hacer porque es súper importante pero no aparece allí tampoco y me quedé con el mal sabor de boca porque no aparecía la ética porque no aparecía XXXX entonces vale algo que tú dijiste Julián que es relevante es cómo se hacen las preguntas si uno le pregunta qué tengo que enseñarle a un ingeniero para ser el ingeniero del 2035 o cuáles son las herramientas o cuáles son cuáles son las tal vez cuál es la palabra que uso le estoy pidiendo que me haga una lista una lista del supermercado de todas las cosas que son importantes estamos haciendo un FODA al final ciertas fortalezas oportunidades dificultades y amenazas donde lo que quiero es listar cosas pero creo que lo que falta es la pregunta anterior no cómo queremos que sea cómo tenemos que llegar sino cuál es nuestro sueño cómo queremos cómo soñamos el mundo del 2035 o cómo soñamos pensemos que vamos a tener estudiantes que van a entrar a las universidades del 2035 van a salir al mercado laboral el 2040 y van a cambiar el mundo entre el 2040 y el 2070 cuál es el mundo que soñamos el 2070 para lo cual necesitamos tener profesionales el 2035 que están entrando a la universidad a empezar a formarse para que el 2070 el mundo sea así y no asá y ahí está lo que dices tú los retos estos desafíos globales es fundamental si no nos preocupamos en los objetivos de desarrollo sostenible ahora no vamos a llegar al 2070 no logramos cumplir las metas no estamos logrando las metas de temperatura del ambiente en estos pocos años si no hacemos cosas grandes vamos a perder el control puede que se resuelva solo o que se explote pero que va a dejar de estar en el control de nosotros como sociedad entonces yo pensaría que la pregunta anterior es pensar cómo soñamos el mundo del 2050 para lo cual tenemos que formar profesionales el 2035 y teniendo eso como primera pregunta tal vez la priorización cambia porque es muy distinto cuando yo pienso cambios graduales y digo ya yo hago las cosas así ahora y voy a hacer esta modificación y me preocupo muy importante me preocupo de los entes acreditadores si no hay acreditación no hay financiamiento si no hay financiamiento la universidad quiebra o el estudiante tengo que subirle la matrícula o ciertas instituciones no son sustentables por lo tanto es fundamental tener eso en cuenta sin embargo como tú misma decías Nora nosotros también somos parte de la comunidad que alimenta y que define los criterios acreditadores dudo que si todas las universidades de una región o incluso del mundo deciden empezar a enseñar algo de más de manera completamente distinta todas juntas las acreditadoras van a tener que no solo no acreditar sino van a tener que decir hoy tenemos que acreditar cosas distintas por lo tanto ahí yo lo veo como algo importante en el muy corto plazo pero creo que para pensar en ese futuro nos falta ese sueño en el fondo el sueño yo lo miro desde la persona la persona consciente que le importa también tú lo decías de que los estudiantes quieren cambiar el mundo y nosotros como comunidad que estamos en contacto con esos estudiantes permanentemente y tomamos chicos y chicas muy motivadas y motivados debiéramos provocar que durante su tiempo en nuestras instituciones salgan con mayor ganas de cambiar el mundo y no encasillados en ese cuadrado donde siguen haciendo o marginalmente cosas distintas que lo que se hacían antes entonces me parece muy importante el listado de cosas para hacer en el inmediato plazo pero creo que que hay que ser un poquito más osado más eso más osado hay algo aquí que me quedo me quedo pensando cuando se habla sobre esos temas y es dónde está el profesor dentro de esta visión hace rato mencioné dónde están los reguladores dónde está la gente de industria y dónde está el profesor cómo va a ser el profesor que requerimos para esa visión del alumno del estudiante de la estudiante del 2035 cuando hablamos de que el chat GPT el chat GPT es nada más repetir lo que ya está y si queremos realmente ser osados para poder cambiar al mundo para poder tener un mejor ambiente ser sustentables qué es lo que tenemos que hacer cómo utilizamos esa herramienta es una herramienta habilitadora cuando me dice ay qué miedo le digo pues cuando me dice un profesor es que te van a estar copiando las cosas le digo pues realmente esto me está diciendo que lo que se tienen que cambiar son las preguntas que haces cómo las haces y los problemas que están allá no son resueltos por chat GPT entonces el rol del profesor cambia completamente estas herramientas habilitadoras que son la inteligencia artificial el mid journey todas las herramientas que están ocurriendo aquí son herramientas a favor de que el profesor las utilice para generar nuevas preguntas y para resolver problemas que existen y luego otra cosa también muy interesante es en esa preparación de profesor en esa preparación de los retos que se tienen son retos que tienen que ser de la vida real y son retos que tienen que estar tocando a las personas alrededor y una cosa muy importante es el discurso la parte ética en qué momento dialogamos sobre si la solución es la mejor solución o no en todos la solución de retos debe estar incluido bueno en el caso digamos economía circular ingeniería circular pero si le damos de otro punto de vista es la parte ética para poder hablar sobre si está bien o está mal lo que estamos desarrollando porque muchas veces ah mira lo que hice qué bien quedó y dónde está el cuánto cuesta dices que es muy bueno tener celdas solares seguro cuál es la huella de carbono y la huella de agua de las celdas solares y comprometerlos a platicar de esto incluso a las grandes empresas de verdad qué está pasando hay un sistema de recirculación de esto entonces realmente los problemas se tienen que ver de una manera muy holística muy muy holística y ver que lo que hacemos no necesariamente se ve muy fancy muy bonito y vamos a buscar que haya recursos que gane la persona porque va a ser emprendedora pero cuál es el efecto que tiene en el medio ambiente y cuál es la conciencia que deben tener estas personas para lograrlo entonces yo sí creo que la parte de ética debe ser algo que se ponga en la currícula de los ingenieros como algo obligatorio y sobre todo en nosotros los profesores tenerlo ¿verdad? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿estamos preparados para hacer eso? porque si nos preparamos para discutir realmente tener diálogos discusiones realmente constructivas debemos tener esa capacidad de trabajar con la ética brevemente es que otra de las fuentes que yo consulté y de las cuales yo digo que tengo ese mal sabor de no encontrar esas palabras claves acá es el informe del Foro Económico Mundial sobre los empleos del mañana es un informe que salió antiel el 18 de septiembre y está enfocado específicamente en cómo la inteligencia artificial generativa o sea el chat GPT esos modelos de lenguaje están impactando los empleos el informe es cortito los invito a que lo puedan porque realmente son 30 páginas y el resto son gráficas muy interesantes donde ellos muestran los empleos que van a ser reemplazados por sistemas automatizados los que van a ser potenciados y los que por el momento al estado actual de la inteligencia artificial no van a ser tocados entonces en realidad todas las tareas repetitivas pues claramente van a ser reemplazadas y las tareas donde se va a potenciar los oficios digamos que se van a potenciar gracias a la llegada a la inteligencia artificial según el informe es aquellos donde se involucra el razonamiento abstracto y la interacción con personas la capacidad de abstraer de resolver problemas muy complejos muy complejos en trabajos con equipos multidisciplinarios entonces digamos que eso es algo que debe estar en la lista que estaba ¿no? estaba la comunicación estaba también el trabajo en equipo y estaba la interculturalidad entonces yo creo que le estamos apuntando bien ¿qué quedó faltando? la ética la ética es algo fundamental ¿qué quedó faltando? también es una preocupación muy grande el aprendizaje continuo porque esa capacidad de aprender continuamente de manera autónoma y a lo largo de la vida es lo que justamente nos va a diferenciar de los robots que se avecinan porque esto del chat GPT es una es un primer un primer desarrollo digamos que ya nos impacta directamente porque la red neuronal está como por allá todavía ¿no? yo trabajo en procesamiento de análisis de imágenes médicas ya ya estaba pero eso distaba mucho de las preguntas que se le puede hacer ahora al chat GPT pero estos modelos de lenguaje es lo primero que nos toca ya la cotidianidad pero se vienen más y van a llegar los robots y van a llegar muy pronto más pronto de lo que nos imaginamos ¿qué nos va a diferenciar de qué va a diferenciar a los humanos del robot esa capacidad ese pensamiento crítico y esa capacidad de resolver problemas muy complejos en grupos interdisciplinarios entonces yo creo que esto es algo que debemos hacer gracias Marcela vamos entonces a continuar con nuestra tercera sección y no ha terminado su labor les pido que por favor estemos atentos a la siguiente sección y tampoco ustedes se salvan porque queremos conocer la opinión de todos como les decía la idea es construir entre todos esta idea del ingeniero 2035 así que ahí hay un código QR entonces por favor Olga cuéntanos un poco cómo va a ser esto que nosotros tenemos acá bueno la idea es efectivamente por favor llegar a este a este sitio y ayudarnos con las respuestas básicamente a estas dos preguntas que estamos viendo allí pero fíjense en la letra pequeña que casi nunca lo hacemos y en la primera pregunta dice pensemos en las competencias y en la segunda pensemos en la dinámica de las clases porque tenemos aquí esos dos papeles tan importantes porque seguramente somos ingenieros enseñando ingeniería entonces sabemos en carne propia que es ser ingeniero y estamos además intentando formar también ingenieros entonces vayámonos por aquí y en cinco minutos vamos a a pedirles que nos que nos den esas respuestas para poder mirar las 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 respuestas que obtuvimos de la de la encuesta que les hablaba anteriormente son palabras básicamente no se asusten no tienen que escribir seiscientas palabras seiscientas palabras exactamente bien la hora es concreta que más que más que más que más Gracias. 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 Continuaremos entonces con nuestro ejercicio y nuestra tercera sección. Entonces, Olga. Bien. Estas respuestas que ustedes nos están dando a las dos preguntas que espero que ya hayan terminado, les contaremos los resultados en nuestra siguiente puesta en común que espero que sea pronto y eso nos va a ayudar efectivamente a alimentar esta tarea que nos hemos propuesto desde ACOFI. Aquí tenemos la lista de universidades que en un primer momento también nos ayudaron y vamos a mostrarles los resultados. Obtuvimos respuesta de 537 estudiantes y 195 profesores. Nos ayudó la institución universitaria EAM, Universidad de América, Universidad de Cartagena, Universidad del Norte, Universidad del Quindío, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad ICESI, Universidad Industrial de Santander y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por ahora fueron las que inicialmente les pedimos ayuda, lo hicimos de manera bastante al azar y efectivamente nos colaboraron y logramos tener, creemos, una muestra representativa y les vamos a mostrar los resultados. Adicionalmente, además de agradecerles a las instituciones, sus decanos y profesores que nos ayudaron a conseguir estas respuestas, es importantísimo también contarles que hemos tenido una ayuda invaluable de parte de las dos profesionales que nos están ayudando, que son Gisely Angélica, desde ya muchísimas gracias a las dos. y hemos tenido un buen desarrollo de lo que estamos haciendo gracias al empeño que nos, que ellas le han puesto al trabajo. Entonces mostremos la respuesta. Claro que sí. Y esto fue lo que respondieron. Nos contestaron. Hubo unas preguntas orientadas a estudiantes, unas preguntas orientadas a profesores, aquí ustedes ya conocen esta dinámica de mostrar una nube de palabras donde las palabras con mayor tamaño son aquellas que fueron más comunes en los dos grupos. Entonces, Juli, si quieres empiezas tú con... Sí, yo empiezo exactamente, fueron exactamente la misma pregunta que acaban de responder ustedes y fue la misma pregunta la que respondieron tanto estudiantes como profesores y ahí vemos en todo el centro que quisieran colocar o resaltar que básicamente un ingeniero en el 2035 debe saber solucionar problemas. Y coincide la visión entre los estudiantes y los profesores. Y si nosotros vemos incluso las palabras rápidamente, y le voy a pedir a los panelistas que por favor lo hagan porque después les voy a preguntar, coinciden muchas de ellas. Y voy a mis colegas a pasarles también el testigo para que también se refieran a algunas de ellas. Nora. A mí me alegra tanto que haya tanta coincidencia en esas dos nubes porque es que no hay nada más bonito que los estudiantes y los profesores están puestos de acuerdo independientemente realmente acerca de cuáles son las competencias que los chicos deben desarrollar. Entonces, me parece muy interesante las coincidencias. Y pues claramente, como decía Julián, solucionar problemas es el eje articulador y miren cómo aparece la sostenibilidad para nuestros chicos. Es supremamente importante la sostenibilidad de estas generaciones. Es algo que les ocupa o les preocupa, pero también aparecen los profesores. Y bueno, yo voy a comentar un poquito acerca de las nuevas tecnologías que aparece del lado de los estudiantes, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, pero también del lado de los profesores. Cuando aquí hubiéramos querido que tuviéramos estudiantes en la audiencia en este momento, pero seguramente que cuando uno ha conversado con profesores y estudiantes acerca de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, o bueno, no nuevas, sino que ahora está mucho más, mucho más disruptiva, pues definitivamente los estudiantes necesitan, ellos saben, ellos están convencidos de que en sus competencias deben desarrollar la capacidad de trabajar con estas tecnologías y de integrarlas a sus quehaceres profesionales. Y los profesores también lo reconocen, aunque del lado de los profesores uno puede identificar de pronto a veces que puede representar un poquito más de amenaza como se veía en la sección primera de la presentación de hoy. Hola. Yo quiero llamar la atención en dos. diseñar está en el mismo tamaño en los dos. Aquí está diseñar verde, allá está diseñar rojo, más al centro. Y también llamar la atención en gestionar proyectos. También en los dos grupos en común, también del mismo tamaño. Eso quiere decir que estamos pensando como profesores y como estudiantes en que nos encaminemos o que propongamos las cosas con esta metodología y gestión de proyectos, evidentemente inmediatamente traduce seguramente trabajo en equipo, multidisciplinaridad, porque todos sabemos que en un proyecto podemos intervenir desde muchas profesiones, aportando lo que cada quien conoce para llegar efectivamente al desarrollo especial del proyecto. Y obviamente diseñar, que reconocemos que diseñar es uno de los resultados de aprendizaje que debemos garantizar desde las escuelas de ingeniería, porque eso finalmente es parte importante del quehacer de un ingeniero, diseñar. Bien, cierro yo con dos que a mí me llamaron la atención. Y los dos que a mí me llamaron la atención es que no se nos olvidó y apareció, ahí está la ética. Entonces ahí está la ética del lado de los profesores, pero también está la ética del lado de los estudiantes. Lo cual no es menor que los estudiantes reconozcan la ética. Entonces, y lo último es los idiomas, que quería resaltar. Ahora, yo voy a pasar a ustedes. Y en un minuto, porque se nos está acabando el tiempo, un minuto por favor, y voy a empezar por Marcela. Entonces, Marcela, en un minuto, ¿qué te llamó la atención o qué hace falta? Me llama la atención que adaptabilidad aparece en los dos y muy grande. O sea que ellos son, los estudiantes son conscientes de la necesidad de desarrollar esa capacidad de adaptación, que hace 30 años quizás no era necesaria cuando nosotros nos formamos, ¿sí? Porque el mundo no era tan global como es ahora. Si algo positivo nos dejó este COVID, este coronavirus que nos dejó muchas cosas, es que entendimos lo que era vivir en un mundo globalizado. Es uno, chiquitico, chiquitico. En China, uno veía ya el virus en China y a los 15 días ya estaba acá. O sea, esto era así, ¿no? Y esa capacidad de adaptación fue lo que hizo que sobreviviéramos de mejor o peor manera, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención y lo celebro que esté de los dos lados. Listo. Loreto. Sí, todo lo que se comentó, hay algo que me sigue haciendo ruido, que es cuando uno dice solucionar problemas. Yo me imagino, tanto como profesor como como estudiante, que es un problema dado. Y yo creo que nos falta entender los problemas. Yo creo que el gran problema para resolver los grandes problemas de la sostenibilidad es que no los entendemos bien. Y creemos que el ingeniero tiene una ventaja muy grande que hoy día se está transformando en una desventaja. Que nos gusta compartimentalizar todo para poder abordar un problema que hago, lo separo en sus problemas y asigno equipos de trabajo a los problemas y después alguien junta todo y se resuelve el problema. Y los problemas complejos del día de hoy no son así. No son tan descompartimentalizables. En Frankenstein. Entonces, me falta el concepto de identificar y definir bien los problemas, que creo que es una competencia que tenemos que desarrollar y educar. Y no es obvio que sea. Y lo otro, que lo hemos hablado de manera indirecta, pero yo creo que tiene que ser directa. En toda la resolución de los problemas tenemos que tener un enfoque de género e intersectorial. Muy tarde ya. Que tiene que decir que esa solución del problema, cómo le va a afectar a cada una y cada una de las personas que se van a ver afectadas. Porque no necesariamente son los usuarios. Y tal vez yo pueda imaginar un problema que va a ser muy efectivo para la mayoría de las personas, pero va a ser un desastre para el resto. Entonces, tal vez no tengo que ir a la mayoría de las personas y tal vez un problema, la solución del problema no es único. Y eso está indirectamente en varias partes, pero creo yo que tiene que ser más explícito. Jaime. Para mí, una de las situaciones interesantes es cuando dices solucionar problemas. ¿Qué tipo de problemas? La pregunta sobre, como dice Loreto, ¿cuáles son los problemas que hay? Es interesante. Pero cuando vamos a solucionar problemas, como que le falta la emoción. A mí, en muchas de las cosas que estamos diciendo, somos ingenieros, le falta la emoción. Solucionar problemas de qué tipo. A cuáles, cuando digo, solucionar problemas que mejoren la vida de las personas y que mejoren el mundo. Pero como que le falta esa emoción. Y por otra parte, entender, y los profesores también, tener problemas donde yo soluciono problemas, donde si modifico la currícula para el estudiante del 2035, sea capaz de modificarla. Les voy a decir una cosa muy aquí, demasiado disruptiva. Eliminemos los departamentos. Trabajemos. Trabajemos. Hagamos departamentos paralelos. Tengamos departamentos por problemas. ¿Cuáles son los problemas? Cuando voy a una universidad como sociedad, imagínense, entro a la universidad, yo soy la sociedad, entro a la universidad, y me preguntan, ¿de qué departamento es este problema? Es de muchos. Entonces, más me gustaría ver a la universidad seccionada por tipo de problemas que resuelven. Y pensar que hay caos en esos problemas. Ok. Gracias. Listo. Qué pena que tengo que tener la función de malo. Pasamos a la siguiente. Le hicimos exactamente la misma pregunta que respondieron ustedes. Pensando en la dinámica de las clases, cómo formamos esos ingenieros. Y vean lo que resultó. Nuevamente, estudiantes a la izquierda, profesores a la derecha. Olga, empecemos contigo. Sí, déjame empezar porque, mira Jaime, en industria. Grandísimos las dos. Tu semana ahí. Me parece importante que en algún momento nos hables, así como ayer en el curso de canos de esa iniciativa tan chévere del TEC. Entonces, quiero enfatizar el tema de que definitivamente el tema, fíjense esta práctica, si obviamente eso se refleja, en que el estudiante y los profesores tienen claro que tenemos que estar trabajando en conjunto las universidades y el sector empresarial. Tú tienes razón en hablar y decir, aquí la mitad del auditorio deberían ser empresarios y saber cómo vamos a movernos en ese sentido. Dale, Jorge. Yo aquí quisiera resaltar, a veces hemos dicho que los estudiantes ya no valoran la educación superior y que esta nube de los estudiantes lo único que nos muestra es lo contrario. Miren cómo está grande didácticas del lado de los estudiantes. Entonces, y quiero también que reflexionemos todos acá, o sea, tanto los profesores como los estudiantes, estamos muy de acuerdo en cómo debe ser la dinámica de los procesos de aprendizaje de nuestros ingenieros, pues ya estamos de acuerdo. ¿Qué vamos a esperar más para ahora sí transformar las estrategias pedagógicas de la enseñanza e ingeniería en Colombia y convertirnos nosotros en un país que sea potencia para la enseñanza e ingeniería? Bien, yo me voy a referir a dos rápidamente para cerrar, para después darle un minuto, por favor, a nuestros panelistas. Entonces, quiero ver a los estudiantes. Los estudiantes allá arriba, por favor, vean eso, que se repite y dice docente, pedagogo, docente, pedagogos. O sea, ahí hay, no nos juntó por algunas cosas de la vida, pero ahí yo creo que están mandando un mensaje. Por otro lado, sí, aquí hablamos de aprendizaje activo, pero, fíjense acá, virtuales, y por allá también parece virtuales, y por ahí aparece digitales, por allí. Entonces, solo lo quiero dejar en el ambiente para pasarle a nuestros panelistas nuevamente la pregunta en un minuto. Por favor, ¿quién se pide la palabra? Yo creo que empezamos por los tres, así que, ¿quién alza la mano primero? Bien, Marcela, ya Marcela, muy rápidamente, dale Marcela. Un minuto, por favor. En un minuto. Me llama la atención las prácticas en industria, de los dos lados, ¿no? Aquí está muy grande, los estudiantes, los profesores también tienen prácticas e industria. O sea, ellos quieren trabajo práctico, nosotros también estamos interesados en hacerlo. El mal sabor está en la industria porque de la reunión de Yopal, si entiendo, nos preocupa muchísimo el contexto político, ¿sí? Y eso es culpa nuestra, porque nosotros no estamos fomentando las prácticas, ni el futuro profesional en el sector público. Entonces, esto es un llamado a esta cantidad de canos que están acá, que si nosotros queremos que realmente este país cambie, nuestros ingenieros, no solamente los egresados de escuelas de gobierno o de ciencia política, tienen que trabajar sí o sí en el sector público. Pero si nosotros no los exponemos desde el pregrado a ese sector público, pues no van a llegar allá. Cortito. Completamente de acuerdo. Y así como falta el sector público, falta la comunidad. Faltan las personas, los usuarios y las contrapartes, que muchas veces son la industria, pero muchas otras la industria es el intermediario. Y en ese sentido, me gusta que aparezcan muchas de las cosas que, de nuevo, lo conversamos, pero la vinculación con el otro como una manera de herramienta me falta. Porque parece colaborativo por ahí, interdisciplinario, pero como que esto lo hace un robot o lo hace una persona o un grupo de personas, no veo explícitamente la diferencia. Y eso creo yo que tenemos que hacer un trabajo de reflexionar más al respecto. Yo me atrevo a hacer aquí más bien una sugerencia, una acción, ¿verdad? Oye, ¿qué pasaría si nosotros pensamos aquí en Colombia de formar grupos ya después de esta reunión, ¿verdad?, con lo que se ha dicho, de si vamos a tener reuniones de empresarios, de la gente, de los reguladores, ¿verdad?, y trabajemos en unos talleres donde hablemos sobre esos problemas para que se vean, se se enteren de lo que está ocurriendo con lo que piden los alumnos, prácticas, ¿verdad? Y que no tengan miedo de que hoy es que me vas a demandar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo sugiero a la acción, ¿sí? Tomar acciones con lo que hemos estado platicando y yo con mucho gusto, si me invitan, vengo a nuevos talleres, ¿eh? Con mucho gusto, encantado. Colombia, fabuloso Colombia, ¿sí? Fabuloso Colombia, porque, miren, realmente, lo que hemos tenido como experiencia, lo que mencionaste hace un rato de la semana ahí, ¿verdad?, es una forma muy, muy específica de lograr que el alumno haga lo que se requiere, que la empresa haga lo que se requiere y que las acreditadoras las voy a poner en aprieto ahora que vayan al WIF, a las acreditadoras diciendo qué van a hacer. Con esto. Super. Muchas gracias. Les tengo un bonus, ¿sí? Eso que seguramente no aparece allí, pero que nos llamó la atención. Vean, por favor, esto que aparece en esta siguiente nube. Algunas respuestas curiosas de los estudiantes. Que no tengan que usar la memoria. Sin diapositivas. En otro idioma. Empático. Que el profesor sea empático, acá para nuestra vicedecana de asuntos estudiantiles. Con descansos. O sea, la parte humana. No diapositivas. Sin diapositivas. Sin diapositivas. Más individual. O sea, sin profesores. Sin profesores. ¿Qué tal el sin miedo? El sin profesores. Hay otro súper importante. Sin miedo. Entonces, yo creo que... O sea, esas respuestas creo que también nos manda Time Zap. Me dice por acá. Medios musicales. Medios musicales. Yo por ahí me acuerdo del profesor Cañón. No sé si está por ahí. Ya se fue. Bueno, pero el profesor Cañón ayer estaba diciendo el TikTok. Bueno, yo no sé si el TikTok clasifica ahí, pero claramente. Entonces, bueno, a Jaime también lo he escuchado por ahí en su presentación que hablaba algo de por qué no somos disruptivos y por qué no pensamos sin profesores o por qué no pensamos sin algunas otras cosas y en el TEC cuando lo estaban ideando también fue. Sin tableros. Entonces, sin cuadernos. Sin profesores, pero con mentores. Exactamente. Que tenga la componente psicológica. Entonces, a pesar de que eso no apareció en la nube, lo queríamos traer porque creo que es un mensaje que debemos llevarnos todos a nuestras instituciones y todos incluirlo dentro de la discusión. Nuevamente, si hablamos de diversidad, si hablamos de inclusión, si hablamos de considerarlos a todos, bueno, ¿qué efecto tiene esto dentro de la educación? Bien. Quisiera rápidamente cerrar con mis, lo voy a poner en aprietos ustedes también, a mis co-moderadoras, por favor. Una conclusión rápida de lo que hemos dicho también en 30 segundos. Porfi, porfi, porfi. Olga. Empezamos por allá. Bueno, arranco. Pasar a la acción. O sea, yo creo que estamos de acuerdo y tenemos un roadmap de cosas que ya sabemos que son importantes y que tenemos que pasar a la acción y organizarnos y ayudarnos y empezar a trabajar ya. Bueno. Olga. Sigamos preguntando. Importante saber qué están pensando los otros. Bien. Y voy a terminar con, ya me quitaron esto, dice la ingeniería, no sé qué. ¿Se puede decir? Ah, espérenme. Espérenme dos segundos. La última, la última y se los prometo. Porque Olga nos tiene un mensaje final. Faltó la última diapositiva. Faltó la última diapositiva. Atrás. Atrás. Atrás, por favor. ¿La pueden poner? ¿La pueden volver a poner? Ya. La presentación. Sí. Olga, nuestra presidenta, nos va a decir una reflexión final. Y ya con esto terminamos. Bueno, bien. Con esto lo que queremos es definitivamente lo que estábamos hablando. Hay que pasar a la acción. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para implementar? ¿Qué debemos hacer? Porque una vez identificado o creemos que está identificado, o por lo menos sabemos que están pensando los demás, lo que nos queda es saber si efectivamente o concluir o tomar la decisión, tomar la decisión, si esto definitivamente es a lo que le vamos a apostar, que si le vamos a apostar, deberíamos apostarles todos. Porque estamos formando entre todos los ingenieros para este país y lo que queremos es que efectivamente ellos diseñen soluciones y que solucionen problemas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y definitivamente ponernos de acuerdo y trabajar, como les decía esta mañana con mi intervención, no pensar individualmente y mucho menos en mi institución y yo soy acá y los demás, sino saber que todos estamos o que deberíamos estar dirigiéndonos hacia ese mismo punto, a ese mismo objetivo. Y eso es lo que ACOFI también ha intentado hacer porque somos grupo y estamos asociados. Entonces, es importante qué va a resultar de acá para ponernos de acuerdo en ese hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Olga. Y yo, para cerrar, les digo, por favor, regalémosle un aplauso a nuestros panelistas. Y a las comoderadoras también, a Gise y a Angélica, por favor, también que hicieron todo el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a los ingenieros Bonilla, Valenzuela, Hernández, Chacón y Arellana por el conversatorio que sin duda deja a todos con grandes aprendizajes. Mejor dicho, como se dice aquí en la Costa Caribe, qué bacana esta experiencia. ¡Gracias!